Mi nombre es Fernando Rivarola y junto a mi mujer Gabriela en el año 2008 fundamos el restaurante El Baqueano. Trabajamos con productos autóctonos y endémicos de nuestro país, mapeando y recorriendo las diferentes ecoregiones. A través de estas imágenes, en un país conocido únicamente por el consumo de carnes, queremos mostrar historias de una Argentina invisible a los ojos de todos, inclusive muchas veces de nosotros mismos. Gracias por ver el video.